El mundo es de cambiar para ir a un futuro ideal Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo video hablando de Hanyo no Yashahime, esta vez se me ocurrió hablar sobre los misterios que se nos han planteado ya que a pesar de que ya se nos reveló mucha información de en qué se va a basar Hanyo no Yashahime aún así siguen habiendo ciertas cosas que no nos han revelado y que nos tienen a todos con la duda por lo cual aquí les presentaré los 5 misterios más grandes en Hanyo no Yashahime aunque obviamente esperemos que todos estos misterios se resuelvan una vez que se estrene este anime exactamente el 3 de octubre que en serio voy a disfrutar cuando se estrene y ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez con los misterios primero que nada hablaremos de el por qué a Moroha nadie la cuidó ya que como sabemos Setsuna vivió con Kohaku o de alguna manera fue criada por él y por otra parte tenemos a Togu a la cual sabemos que viajó a la era moderna y fue cuidada por Sota pero lo que se nos menciona es que Moroha vivió sola toda su infancia o al menos es lo que sabemos por lo cual se me hace algo extraño que ella se haya quedado sola a diferencia de las gemelas además de que algunos decían que Setsuna y Moroha parecían estar entrenando en las escenas que vimos del tráiler pero esto la verdad es que me enojaría un poco debido a que si es que de alguna forma conocen la existencia de Moroha por qué es que ella vivió sola por qué no Kohaku se encargó de cuidarla de alguna forma y la verdad sí se me haría un poco malo que a pesar de que Kohaku supiera de la existencia de Moroha solamente se encargara de Setsuna ya que a pesar de que tiene mucha relación con Setsuna también la tiene con Moroha que prácticamente sería su sobrina por lo cual se me hace extraño que la dejase sola es por ello que lo más probable es que de alguna forma nadie supiera de su existencia pero aún así siguen siendo solo teorías es por eso que me gustaría que se explique mejor el por qué Moroha ha vivido sola y no ha sido cuidada por nadie e incluso si existe la posibilidad de que Shippo ande por ahí el por qué él no intentó cuidarla de alguna forma y continuando con el siguiente misterio llegamos el por qué Towa y Setsuna no tienen orejas como sabemos Inuyasha es mitad demonio y él sí poseía sus características orejitas de perro y ahora hablando de Towa y Setsuna las cuales como sabemos también son mitad demonio es por eso que de alguna forma tendrían que tener algún rasgo demoníaco como lo tenía Inuyasha que a pesar de verse humano aún así tenía algunos rasgos que lo hacían parecer un yokai es por eso que pienso que la máxima razón para que ellas no tengan las orejitas de perro es que fueron basadas en el diseño de Shishomaru y esa podría ser la razón del por qué ellas no poseen esto además un punto que me gustaría resaltar es que ellas deberían de tener un tiempo de debilidad ya que como sabemos había ciertos días en los que Inuyasha era más humano y con esto perdía algunos rasgos demoníacos tal como sus orejas y su cabello plateado y esto es un rasgo característico de los híbridos ya que no solo Inuyasha pasaba por esto sino que también vimos como es que Naraku al ser parte humano también tenía esos días en donde perdía su poder demoníaco es por eso que las gemelas también tendrían que pasar por esto y perder de alguna forma un rasgo demoníaco que poseyeran por lo cual pienso que lo más probable es que pierdan el rayo rojo que tiene el cabello que es creo lo más característico para saber que son yokais y por otro lado hablando de Moroja la cual tiene más sentido que no posea las orejas debido a que es cuarta parte demonio y esa es la razón por la que se me hace más lógico que Moroja parezca más humana aunque obviamente ella también va a seguir con la característica de debilitarse ciertos días aunque eso sí al ser del género femenino puede que esto sea la explicación de su apariencia y que no parecen tanto demonios sino más bien humanos ya que anteriormente a los híbridos que se nos había mostrado son del género masculino a diferencia de estas tres es por ello que puede que haya diferencias entre ambos pero aún así espero que se nos explique y que no se olvide esa característica y el tercer misterio es ¿Quién será el nuevo villano? hasta el momento sabemos de dos villanos primero empezando con el villano del epílogo el cual es el Nenokubi como sabemos en las imágenes del tráiler se nos mostró parte del epílogo por lo cual significa que lo van a abordar en Hanyo no Yashahime y si analizamos el epílogo sabremos que el Nenokubi aparentemente no mostraba ser un villano muy problemático de hecho incluso podríamos decir que lo vencieron con cierta facilidad pero de alguna forma fallaron al momento de vencerlo ya que es muy probable que él sea el que desembocó el evento tan catastrófico que hizo que nuestros protagonistas anteriores desaparecieran y también sería la razón del por qué Towa viajó al futuro y por otro lado también tenemos a la mariposa de los sueños la cual se nos dice que fue la responsable de que Setsuna perdiera todos sus recuerdos por lo cual sí estos son los dos villanos que ya se nos habían mostrado pero eso sí no sabemos si el Nenokubi y la mariposa de los sueños están relacionados de alguna forma o son villanos diferentes además también podemos teorizar otra cosa y es que recordemos el personaje misterioso que apareció en la portada del cual aún no sabemos absolutamente nada y la teoría que tengo es que él podría tratarse de el villano sé que le hemos puesto varias identidades pero como aún no está confirmado también existe esta posibilidad además de que no sería raro que de alguna forma presentaran al villano en el póster ya que obviamente sería alguien importante pero claramente repito aún no está confirmado y es solamente una teoría y ahora como punto final hay que recordar que este villano sea quien sea tiene que llenar un hueco muy grande el cual lo hizo Naraku ya que como sabemos él fue el villano más grande en Inuyasha y durante toda la historia se nos mostró como un villano verdaderamente imponente el cual le causó muchos problemas a nuestros protagonistas tanto que fue el responsable de que el grupo protagónico se uniera en primer lugar por lo cual va a ser muy difícil de superar es por eso que espero muchísimo del villano que se nos va a presentar en Hanyo no Yashahime ya que tiene que lograrse equiparar a Naraku y llegando con el puesto número 2 de los misterios de Hanyo no Yashahime tenemos en donde están los protagonistas anteriores ya que como sabemos hasta el momento no se ha visto presencia de ellos excepto en el tráiler pero no se nos mostró nada nuevo sino que se nos mostró la historia del epílogo y por otro lado sabemos que las shikas Towa, Setsuna y Moroha van a ser las que carguen con el papel protagónico pero aún con esto se nos debe explicar el por qué personajes tan fuertes como Inuyasha, Seshomaru y Aome lograron desaparecer quien fue tan fuerte como para derrotarlos a todos por otra parte sabemos que en el póster se nos mostró a Inuyasha y a Seshomaru de espaldas lo que nos podría estar indicando que van a ser un misterio al menos al inicio de la historia por lo que van a ser un punto bastante importante además de que como ya había comentado tenemos las imágenes del tráiler que son parte del epílogo pero precisamente si analizamos el epílogo sabremos que ese no fue el momento en donde desaparecieron ya que para el momento del epílogo Moroha, Setsuna y Towa aún no habían nacido por lo cual significa que desaparecerían unos años después y que no fue justamente en ese momento es por eso que aún nos falta ver la razón del por qué no están ahí y esto nos querría decir que el epílogo va a ser una especie de intro para Hanyo no Yashahime y que básicamente esa va a ser su máxima importancia o al menos eso es lo que pienso por otro lado también tenemos el dónde está Shippo ya que esta ha sido una de las máximas preguntas desde hace mucho tiempo debido a que él normalmente nunca entraba en combate y siempre se quedaba atrás por lo cual lo más probable es que él no esté sellado con los demás y aún se encuentre en la era feudal es por eso que nos tienen que mostrar de alguna manera en dónde se encuentra además de ver qué es lo que ha estado haciendo porque como recordemos en un punto Hanyo no Yashahime le dijo que cuando ellos no estuvieran él se tenía que encargar de luchar contra los enemigos por lo cual creo que Shippo de alguna manera tendría que tener gran peso en la historia ahora llegando con el mayor misterio que veo en Hanyo no Yashahime el cual se trata de ¿Quién es la madre de Towa y Setsuna? y la respuesta a este misterio es que sea Rin y muy bien hemos llegado con el final del video espero que les haya gustado mucho y... no es cierto ok ahora sí hablando en serio lo más probable como ya dije es que sea Rin y creo que todos quieren que sea pero lamentablemente aún no se nos ha confirmado que esto sea verdad por lo cual existen las posibilidades de que Rin no sea la madre y que exista otro personaje desconocido que sea la esposa de Sechomaru pero no creo que se arriesguen a esto ya que la mayoría del fandom quiere y desea que sea Rin por lo cual no creo que se atrevan a poner a otro personaje como la esposa de Sechomaru pero bueno no me voy a extender mucho con esto porque ya tenemos un video hablando de ello es por eso que en la tarjeta les aparecerá si gustan ir a verlo y ahora sí para finalizar en verdad deseo que todas esas respuestas sean aclaradas en el anime además de muchos otros misterios como el por qué la anciana Kaede sigue viva que realmente es muy extraño pero bueno también abajo en los comentarios déjenme qué opinan sobre ellos y qué otros misterios se les ocurren a ustedes y bueno espero que les haya gustado mucho no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye